...que tendremos con los fuegos de artificio. Con ustedes, uno de los temas que más ha emocionado este plantel y que lo ha representado una vez terminado cada partido. Jijiji, Javier Jarebeck. El hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace al licor. ¡No lo soñé! ¡No lo soñé! ¡Se entere, soy lindo a tu suerte! ¡No lo soñé! ¡Y se ofreció mejor que nunca! ¡No mides, por favor! ¡Y no prendas la luz! ¡La imagen te desfiguró! Este fin da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva de Pelín. Para tipos que no duermen con la noche. ¡No lo soñé! ¡No lo soñé! Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor. No mires, por favor. ¡Y no prendas la luz! La imagen te desfiguró. ¡No lo soñé! ¡No lo soñé! ¡Y no lo soñé! ¡Gracias! 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 Bueno, a ver si me ayudan con esta canción. Tengo una frase muy linda que dice, por eso de tu ilusión vas a bailar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después me regalabas Ese retrato que aún bajo tierra me acompaña Qué placer verte otra vez Nos decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar Y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez Nos decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar Y será lo que ya fue Nuestro amor renacerá Con inédita pasión Almas sin transmutación Nuevos cuerpos crecerán Y será lo que ya fue Impresionante Javier Jarabek Impresionante todos ustedes los presentes Impresionante este plantel Que ha dejado a Tempa Ray en primera Lo dejamos con Sammy en el cierre de la noche Despedimos a los jugadores Nos reencontramos en la primera fecha Tal vez con Boca, con River, con Vélez Quién sabe Dedicado al queridísimo Charlie Piesco Que desde el cielo nos está mirando Este ascenso a primera Y la más va a Tempa Ray Como todos ustedes Gracias por todo Que tengan muy buenas noches Nos vemos en la Sammy Hasta pronto Vamos todos Vamos a las palmas Che, vamos que nos vemos con los jugadores A ver, dale Con el tiempo ya volvimos la primera Y Rayita eso ya lo vas a ver Tomaremos la boca de Gallegos Que nos veamos Yo te sigo a todas partes Y esos putos de los andes La vuelta no ganas Sabés Que a la cancha voy contento Siempre me trato y aliento Que merezco festivar Celeste, yo me pongo desde la cuna hasta el cajón A todos lados, descontrolado Mazonero, yo te sigo a todas partes Mazonero, yo te aliento hasta el final Esta banda basta siempre, ah, no pierdas Esta banda siempre te va a acompañar Con el tiempo volveremos a primera Para todos ellos, vamos que no... Ellos no dieron la primera, Loto Esta diligencia no de la primera Dale, hasta el último cante, vamos, vamos, vamos Celeste, yo te sigo a todas partes Que son putos de los ángeles Vamos, suerte, dale Sabes que a la cancha voy contento Siempre me trato y aliento Que me dejo que te va Celeste, yo voy con vos Ver de la cuna hasta el cajón A todos lados, descontrolado Mazonero, yo te sigo a todas partes Mazonero, yo te aliento hasta el final Mazonero, yo te aliento hasta el final Esta banda basta siempre, ah, no pierdas Esta banda siempre te va a acompañar Mazonero, yo te aliento hasta el final Mazonero, yo te aliento hasta el final Mazonero, yo te aliento hasta el final Se ve, se ve, yo te sigo a todas partes y en los puntos de los andes la vuelta no ganas más. Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, yo te sigo a todas partes y en los puntos de los andes la vuelta no ganas más. Se ve, 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 se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!